en partida amistoso de preparación para el reinicio de la bundesliga austriaca el las links del peruano matías azúcar empató a 4 contra el fútbol club juniors o el delantero peruano reciente fichaje el as jugó desde el minuto 60 tuvo una oportunidad al borde del área pero falló en el remate final así que no pudo notar en este partido los goles del juniors que juega la segunda división de austria fueron marcados por grieger benko eichner y plocher mientras que las empató con goles de ranfel gruber e gesten y balicic el peruano deberá esperar para mantenerse en el equipo de las antes del reinicio y la primera división de austria donde por la fecha 13 recibirá al swarovski tirol el 24 de enero a las 11 de la mañana hora peruana no te olvides que está enterado de las últimas novedades sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fuego peruano si te ha gustado el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chau y